El periodista Ciro Gómez Leiva informó que fue detenido en Estados Unidos el presunto jefe del grupo de sicarios que intentó asesinarlo el 15 de diciembre cuando regresaba a su casa. En su cuenta de X, Ciro Gómez Leiva escribió Autoridades mexicanas nos confirman que fue detenido en California Armando Escárcega, alias El Patrón, supuesto jefe del grupo que atentó contra De Mi Vida. Me informan que en breve darán a conocer más detalles. Y así fue. Minutos después, en un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que la detención provisional con fines de extradición fue realizada en la ciudad de Delaro, en California, por oficiales de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia. El delito que se le imputa a este sujeto es asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó contra la vida del periodista. De acuerdo con información presentada por el propio Ciro Gómez Leiva, las autoridades se enteraron de la existencia de Armando Escárcega, alias El Patrón, tras el análisis de los registros telefónicos de los implicados en el atentado, los cuales llevaron a agentes encubiertos hasta una reunión ocurrida el 31 de diciembre en un restaurante de Tepozotlán, Estado de México, sobre la autopista México-Querétaro. A esta reunión de casi tres horas acudieron cinco integrantes de una célula criminal para encontrarse con el patrón ya detenido, quien los felicitó por el atentado. Aunque aún no se define oficialmente quién fue el autor intelectual de este crimen, los autores materiales detenidos señalaron a este sujeto como quien orquestó todo y aseguró que él les proveyó de armas, dinero y una casa de seguridad. ¡Gracias!